Yo lo vi, yo lo vi, te cuento el real y nadie me engaña, me engaña Yo lo vi, yo lo vi, te cuento el real y nadie me engaña, me engaña Ella es como decía, sexy fría, de mirada vacía, se pasa la noche en cada encendía Y después la boca no podía, es como decía, sexy fría, de mirada vacía Se pasa la noche en cada encendía, y después la ves buscando todo el día Ella te cruza, de repente tu mente confusa, ella maldita porque sabe que se usa Uf, como la me cruza, si no estás en talla tus cables se cruzan Me fuma esta donita cara y a la porta, pa' arriba es mi padre ñañana y yo diciendo no me importa Lo que me reconforta, es que conmigo se comporta Es como decía, sin hipocresía, me tiene mal con la que está vacía Nunca se apaga, se la pasa encendía, ella es como decía, sexy fría, de mirada vacía Se pasa la noche en cada encendía, y después la ves buscando todo el día No sé cómo decirte que me gusta tanto, las ganas de besarte, te juro no la aguanto Esta oportunidad no pasará por alto, mamita tú me vayas, y yo te canto Y así, cuando escucha mi repique, ella se vuelve puro movimiento Puro movimiento Y así, solo quiere que no pare el ritmo, quiere que le saque a mi talento Para que se le sude el party, el party, para que hace la parte al party Y ella es su manera, pero su niña no la quita Es como decía, sexy fría, de mirada vacía Se pasa la noche en cada encendía, y después la ves buscando todo el día Es como decía, sin hipocresía, de mirada vacía, de mirada vacía Se pasa la noche en cada encendía, y después la ves buscando todo el día Se prende, se prende y no controla su mente Me gustaría acompañarla pero sé cómo se siente Caliente, tipo ni eficiente Pero pierde la cabeza y la destreza A mí me sale un día Pero si mismo quiero ser la mía Me interesa por su desnudez Toda la noche es el día, la noto fría Y quiero ser cero como una locura Pero si mismo quiero ser la mía Me interesa por su desnudez Toda la noche es el día, la noto fría Y quiero ser cero como una locura Se exigía, de mirada vacía Se pasa la noche en tan incendía Y después la veo buscando tu al día Es como decía Se exigía, de mirada vacía Se pasa la noche en tan incendía Y después la veo buscando tu al día Grandes poderes se han unido Para lograr esta obra de arte Magistuoso Frank El que todo lo puede El que todo lo puede Haciendo maestría musical Tú sabes, los animales Es que hacerlo como lo hacen ustedes Es lo más fácil de punto Todos los días me apuesto y analizo en mi almohada ¿Cuánto ustedes lo harán como nosotros? Ahí nada más Pueden copiarnos Pero si su gloria depende del éxito de nosotros Su resultado va a ser cero ¿Entiendes? Cero Estos son los cuatro Déjalo ahí Frank Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video